Hoy hay entre los dos El pasar de una vida El pesar de mis noches El morir de mis días Sin saber si aún Eras mía Eras mía Hubo un tiempo en que yo No quería dar un brazo a torcer Pero el alma entregue Porque seas mía Sin saber Que hacer con tu alegría Ay, tan lejos de mí Te encontré A golpe de mirar A punto de decir que ya no estoy aquí Y tan cerca de mí Yo te hallé Cuando busqué sobre el hombro vacío Y encontré Tu compañía ¿Cuánto puede cargar Tu vida sola? ¿Cuánto dura una noche? ¿Cuánto pesan dos vidas? Sin saber ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si son distintas Si son distintas Hubo días en que tú Hubo días en que tú Diste tu brazo a torcer Y ahogaste en el mar De mis recuerdos Sin saber Nada 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 Y tan lejos de mí Te encontré A golpe de mirar A punto de decir que ya no estoy aquí Y tan cerca de mí Yo te hallé Cuando busqué sobre mi hombro vacío Y encontré Tu compañía Y tan lejos de ti Yo me hallé Tan solo recordar A pasos de tu risa Y frente a tu mirar Y tan cerca de ti Y tan cerca de ti Me encontré Al preguntar si aún estaba vivo Y encontré Que eras mi vida Que eras mi vida Eres mi vida Eres mi vida Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video